Es el primer mandatario en toda la historia que ha asistido, que va a participar en este acto conmemorativo por el centésimo octogésimo octavo aniversario de esta gesta heroica que estuvo dirigido por el general Simón Bolívar. En estos momentos, el presidente Guillermo Tumala, antes de ingresar a la pista de desfile, está pues siendo recibido por varias autoridades de la región Junín. Entre ellos, observamos pues al alcalde de la provincia de Junín, Luis Alberto Solórzano. Asimismo, por el presidente de la región Junín, el señor Juan Vladimir Cerrón Rojas, el mandatario en estos momentos es recibido entre aplausos por la población de Junín. Que se ha dado cita en este acto conmemorativo. Se puede ver en la población que recibe al presidente con un caluroso aplauso. Continúa los saludos en este... Señor presidente constitucional de la República, las tropas se encuentran listas para el inicio de la ceremonia. Bueno, el presidente ha recibido con los honores de su alta investidura y se desplaza por la pista de desfile en las Pampas de Junín. En estos momentos, el mandatario va a pasar revista a las escoltas estudiantiles y militares que se encuentran ubicadas en este escenario donde, recordamos, históricamente se desarrolló la Batalla de Junín. Este es el octogésimo octavo aniversario de la Batalla de Junín. Nos encontramos en una transmisión en directo, al igual que Radio Nacional del Perú, en las Pampas de Junín, en el Santuario Histórico Nacional de Chacamarca. El mandatario continúa, pues, pasando revista a las escoltas militares y estudiantiles que se encuentran apostadas aquí para dar inicio a esta ceremonia que encabezará el presidente de la República, Ollanta, un mal atazo. Es la primera vez, pues, que un mandatario asiste y participa a este acto conmemorativo que cada año se celebra en la región Junín, en este escenario donde se desarrolló la Batalla de Junín. Continúa el presidente de la República pasando revista a las escoltas. El presidente de Antumala se encuentra acompañado del ministro de Defensa, Pedro Cateriano de Guido. También asiste el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante José Cueto Acervi. Aquí el jefe de Estado continúa recibiendo el saludo aquí de la población que se siente bastante complacida por la presencia de un jefe de Estado en este acto conmemorativo que es muy importante para la población de Junín. Debemos indicar también que no solamente asiste la población, también hay habitantes de Huancayo, Tarma, Jauja y de otros lugares del Perú que se han congregado a este acto conmemorativo que se desarrolla en las Pampas de Junín. El mandatario continúa saludando aquí a los escolares que están apostados aquí a lo largo de esta pista de desfile. Son momentos previos al inicio de la ceremonia central en conmemoración al centésimo octogésimo octavo aniversario de la gesta heroica Batalla de Junín. Continúan aquí los aplausos de la población hacia el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, quien se desplaza por la pista de desfile para dirigirse al estrado oficial. Acompañan al presidente Ollanta Humala, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido. En estos momentos rinde los honores al presidente Ollanta Humala, el jefe de línea, pidiendo permiso para dar inicio a la ceremonia conmemorativa. El presidente en estos momentos ya sube con las escalinatas al estrado oficial donde se encuentran civiles y militares autoridades de la región de Junín. Cada año la población de Junín, específicamente la provincia de Junín, celebra el centésimo a cada aniversario de la gesta histórica de Batalla de Junín que se desarrolló en estas pampas, ubicada a 4.105 metros sobre el nivel del mar. ...del 2012, conmemorando el centésimo octogésimo aniversario de la Batalla de Junín. Como hemos escuchado, algunas autoridades ya califican de esta ceremonia como histórica para la población de Junín, por cuanto está participando un jefe de Estado. Cada año se celebra en esta región la heroica Batalla de Junín, cual se desarrolló un 6 de agosto de 1824. Aquí se conmemora a los caídos en esta gesta heroica, en esta batalla que se dio lugar un 6 de agosto de 1824. El presidente de la República, Ollán Tomala, continúa saludando a las autoridades que se han dado cita en esta ceremonia que se desarrolla en las pampas de Junín. Previamente a este acto, muy temprano, a promediar las 7 y media de la mañana, ya hubo una ceremonia preliminar en la Plaza de Armas de la provincia de Junín, encabezada por el alcalde de esta comuna, Luis Alberto Solórzano. Son numerosas personas que se han dado cita desde muy temprano. Hemos visto que han ido llegando de varias localidades de la región Junín. Son familias enteras, inclusive, que se han dado cita para participar en esta ceremonia conmemorativa. Debemos indicar que hay pobladores de Huancayo, Tarma, Jauja y otros lugares de la región Junín que se han dado cita aquí para poder expectar todo el desarrollo de esta ceremonia que es muy importante en esta región, la cual también incluirá un desfile cívico-militar. Acompañan al presidente de la República, Ollán Tomala, como ya mencionamos en mi... El ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto Acervi, asimismo también el comandante general del ejército, Ricardo Moncada, y otras autoridades civiles de la región Junín. En estos momentos continúa desarrollándose, pues, aquí este acto conmemorativo y el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, está descendiendo de las escalinatas del estrado oficial para dirigirse al pisamiento del pabellón nacional. Destacamento presenta... ¡Aguerr! 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 continúa aquí desarrollándose la ceremonia en conmemoración a la batalla de Junín el presidente de la región Junín señor Vladimir Serrón Rojas el señor almirante jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas asimismo el alcalde de la municipalidad provincial de Junín abogado Luis Olorzano Talaverano el señor embajador de la hermana república bolivariana de Venezuela Alexander Yáñez de Luxe asimismo congresistas y autoridades de la región a continuación izamiento de las banderas de los países sanmartinianos y bolivarianos a cargo del ilustre embajador de Venezuela que dedicado en el Perú que nos honra con su presencia como tercer acto de esta ceremonia van a participar también representantes de Venezuela van a izar las banderas peruanas de países submarítimos y bolivarianos en los cuales participa también el embajador de Venezuela en el Perú son banderas de Panamá, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina y Bolivia y Perú son las banderas bolivarianas recordemos que en la época de Jismón Bolivar se llamaba la Gran Colombia esta es la celebración de la gesta heroica de la batalla de Junín que preside el presidente de la república Ollanta Humala Tazo ahora se va a proceder a entonar el himno nacional ¡Vamos! 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 ¡Vamos!